Bueno, pues siguiendo con las entrevistas, tenemos aquí el famosísimo, ya conocido, Chiles Eco. Cuéntame, Chiles Eco. Ahí tengo mi prima, prima. El famoso chile hervido. Ahí tengo mi primita que no le para. ¿Quién es tu primita que no le para? Prima. A ver. Prima. 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 Bueno, Chiles Eco, cuéntanos. Cuéntanos. Prima, el maricón. ¿Cuál de las dos? Este, este. ¿Este? Sí. Ah, José. Sí. El maricón. Véjate, véjate. Digo, Chiles Eco, ¿cómo la pasaste en la Casa del Terror? Sí. Para la puerta, para los grandes. Tú se nos ponías 10 pesos y nos hacías un piedrito. Vale, nos vemos. Adiós.